Grito más fuerte para Richard Richardson Vámonos con lo que sigue y dice así Ella no es negra pero tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Espérame un segundo hermano, un segundo Eso quiero que lo canten conmigo Ella no es negra pero tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Ella no es negra pero tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Ahora abracen a su novia o a su novio Y vamos a hacer movimientos frecoitales en pista Vámonos Caníbal con esta canción Ella no es negra pero tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Ella no es negra pero tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Mucha vida, chame y chame y chame y chame y chame y chame. Mamiami se comino remolano, mamiami se comino remolano Mamiami se comino remolano, yo no lo tengo Ella es más pegado de un poco, al alquira el tiempo y luego Se vuelve lo que hace la foto, se nota que se sirve la foto Aquí me prende como un rock, a ver ese día dice Quiere de la foto en mi cuerpo, quiere de todo en mi cuerpo Va caminando en la calle levantando todo tipo de mirada Una chamaca boquita que viene a correr solo con la mirada Va caminando en la calle levantando todo tipo de suspiro Una chamaca boquita que es lo único que es lo siento de ti Ella es la negra pero tiene su brau Tiene más fuerte Ella es la negra pero tiene su brau Una mujer y ella se baila de todo pero no la pasa Ella es una tubalina porque volvó a cambiar el portal Ella es una rico linda porque la llamo mi cumulo buena Ella se toma de todo, compra los caras y conmigo lo pierda Ella tiene todo lo que no he soñado, tomando perna con una patrulla y pelado Ella tiene todo lo que no he soñado, una cara que tiene sabor a ser un salado Ella tiene todo lo que no he soñado, una desalguida y un troncador Ella tiene todo lo que no he soñado, hay mucho más de la imaginada No la compares con nada, pares sin tu heredera Cuido su cuerpo, más demonios que están en mi cartera Son unidad, sus piernas sin materia De magia, no una mujer conmigo Ella es una cubana, nos enamora, 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 nos enamora ¡Suscríbete al canal!